Hola gente bonita de Youtube, hoy estaré haciendo un video muy diferente y estaré comprando el nuevo pase de Brodcaven. Ahora solo faltan los Robux. Recuerden usar mi código. Bueno ahora sí, ya vamos a ponernos a champear porque si no, no se come. Eres bien caldosa, toma a ta celosa. Bueno, ya ahora sí, vamos a comprar el nuevo pase. Listo, ya solo debemos meternos al agua y poner el que más les guste. Este barco parece que es una parte de una casa que se cayó y la pusieron aquí. Yo le pondría un 7, 5, porque está curiosito. Vamos a poner el siguiente. Bueno, ya puse este tiburón que ni siquiera es un barco, pero funcionaría para asustar a tus amigos. Yo le pongo un 5, ¿ustedes cuánto le ponen? Díganme en los comentarios. Vamos con el siguiente. Este barco si está un poco más grande, con este barco puedes venir con tus amigos de fiesta, aunque esté un poco simple, yo le pongo un 8. Vamos a poner el siguiente. Este barco parece un poco de militar, a mí la verdad no me gustó, le pongo un 5. No está tan grande pero para hacer alguna persecución épica con sus amigos, estaría bien. Vamos con el siguiente. Este de aquí es el de policía, si la verdad me gustó más que el otro, aparte puedes ponerle las luces, le pongo un 8. Este de aquí es el último y para mí es uno de los más simples pero está bonito como es. Para ir a tomar el sol y relajarse, lo que no me gusta es que no puedes entrar, solo estarás afuera, por todo lo demás está bien, le pongo un 8. Bueno gente este es el final del video, espero que les haya gustado y perdón por ser tan inactivos que no sé que subir, pero si veo que este video tiene apoyo, seguiré subiendo más videos de Brocaven. También recuerden que en todos mis videos, mandaré saludos a los que comenten y también únanse a mi grupo de Roblox, que les estaré dando Robux a los primeros que se unan y le hayan dado like al video.